y como de cuánto estamos hablando a comida pero los otros no se esperamos pero no sé no me dijo pero podemos pasar a verba este visto a mariscos y tener que caminar como machito mire de versión si creo que vinimos una vez no se acuerda acá es cuando conocimos el agua el mismo así creo que venimos qué chivo este rancho yo creo que acá acá creo que cuando crece el mar tenemos la opción de yahoo acá que dicen ustedes archivo viviendo en el salvador y no conocemos el salvador de otros países que de aquí personal porque ni ahí a sanmiguel había ido a sanmiguel no había ido tampoco pues tampoco cuando fuiste a 4k primera que iba la primera vez que iba a huachapán a santa ana también ido con ustedes primera vez o sea que san salvador era tu mundo san salvador y armenia se acaso pero nada de otro lado nada más que en el perfil de instagram dicen me gusta conocer lugares nuevos en el salvador en el salvador es tan lejos no hay algunos lugares que por ejemplo un lugar de punta punta 4 horas de punta a punta llegar hasta la unión porque la unión en la punta costa dorado creo que queda por estos lados hay nadie que ustedes a ver de dejar llevar por las cosas que ve en tiktok si vos ves un video si vos ves un video en tiktok donde te graba un pedacito de aquí pedacito de allá te aseguro que eso lo hacen ver como wow el cuco y luego venís vos acá y decís ah el cuco parece a la barra o a la escoba no más que todo porque está en la piedra allá o al tunco ok menos si en los cabos no siguen a los corrieros no quieren que estamos de la maquina y entonces que dicen comemos no comemos para recargar energía yo no esperaba porque miren cama no o no es que aquí se tarda no es que no es en la puerta es que a mí porque a mí me gusta estar conociendo es que es esa maldad que ayer tirarse del microbuco esa maldición que tengo yo agarró feo entonces no no pero no así como ahorita que venía mejor hacía parado y hasta jugar me admiré que caminaba para la la nosotros y le permiten que lleva la ventana abierta pues el aire saliendo no exacto si para el aire puesto no puede la ventana abierta que el aire no se sentía entonces la abrió todo la abrió todo la abrió todo la abrieron la abrieron todo porque el aire el micro blanco como que necesita cargas entonces no se sentía mentira yo pensé que había superado eso para permitir que no me ha agarrado pero estos últimos días a ver que no sé dolor de cabello quiero acostumbrarme a los lentes la mentalidad tuya es eso creo que es mental si m este 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 está está vamos a no 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 a la orilla del mar más que lo ilusionaste ¿Qué te habías hecho? ¿Qué te habías hecho? ¿Por qué vestí? ¿Desde cuándo la vestí? ¡Qué linda la suerte! ¿Vievo ilusionamos a mi amiga? Es que para allá es el cupo Es que papá, no hemos dicho que no todavía Solo que vamos a andar buscando No, pues sí, tal vez no regresamos Sí, hijo, eso se llama crear amistades Sí, o amores Así como el que te dijo, escribime Pero no le digas a nadie Y casi poquitas personas van a ver los videos Yo cuando me decía salir del club ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo? Leer madre ¿Todo? Así, pensimos a ver si fuera mujer y libre Mira, pero vos, ¿qué rato saliste? No, no, cuando me saques completo Ah, vos, lo que te cuesta es hacer el papel de hombre Eso sí, pues Los cuesta decir, marica Porque la voz, la línea la tiene, la voz El hombre cazador Mire, marica Anoche, este, salimos con este enano Ajá Y no, va, ¿qué era lo que pasó? ¿Qué pasó? Este enano le dijo Y a este chelito le decía Si lo acariciamos, mire Unas nenoras Ah, nano Sí, mire, mire Mire, mire No, no, ¿cómo está eso, nano? No, no, ¿qué dices lo que dices? Ah, las nenorras aquellas Las nenas, pues Los acariciamos así, mire Se ponen nerviosos hablar de eso Pero, ¿por qué solo salen marica a ustedes? No, chicas eran Eran chicas, chicas, naturales Naturales No, te creo ¿De carne? No, de noche No, de noche No, de noche ¿Para qué? Como que era gatito Tiene hambre, Bayona Tiene hambre ¿Quiere que menos saludable? Sí, saludable nada más Ajá Va, entonces ya vimos acá Sí, lo ganaron Y porque la plana es aquí Pero yo tengo más espacio Yo que el día vino Tengo aquí el cuco Ajá Pero vine con la Mauricio Pero el medio No sé si es más adelante Donde hay una isla Sí Está metido Y es una isla Y hay un comedor Y es bien alto Y se ve el mar Así, bien bonito Para tomar mis fotos Hay corazones Está cortada Está cortada Y hay en la orilla Un montón de ventas De mango así Enchilado Pero viniste quizá Un fin de semana ¿A dónde? No, viernes Viernes Santa fue Vale Donde es viernes Y domingo Las playas que me están llenas Donde es viernes Saber Donde las playas que me están llenas Cada vez Le digo a la llena Dame una mordita Dale A Johanna No, cométalo Le digo yo Porque Una mordita Mejor no cométalo Y a la mordita Le chivas Un camarada Enseñale cómo Cómo es una verdadera mordida Mira que él ya anda comiendo ácido De invierno Son vayas tiempo Ah, no de corona Son estos Más razones Vaya vomitándolo Esto es malo Sí, de verdad No es de corona Esto es de invierno No, de corona Que caras son dos horas Esta playa está más brita Que la barra Sí Sí Sabe por qué Porque miren Limpia Es lisita Limpia Está limpia Ahorita la barra está limpia Si duramos la barra Todas las arenas Todas las arenas Todas las arenas No pudiéramos No pudiéramos No quedando en los zapatos Parece que aquí Porque está húmedo Y ya veo que bien bonito Que como fría Bien Que fría Como yo ¿Cómo? Pero es que fíjese Que para el Yo no voy Mire, yo amo la barra Y toda la cosa Pero sí hay que aceptar Cuando los lugares son bonitos Y aquí el lugar Es bien bonito Y sí está bastante aseado Pero por qué Venga, en la barra No está aseado Y aquí se ve como ¿Sabe que es lo bonito De esta playa? ¿De qué? Que uno se puede bañar Aquí en la orilla Mire, que es como una Y le digo No hay Este No hay así como allá Que de repente Está en un gran hoyo Y ya te existe Allá en la barra A mí me da miedo Me da miedo el mar Porque allá es como Se siente agresivo Ajá Aquí usted se pasa La reventazón Y anda tranquilito Ay, que vos has Just vivido de Siba Fueron como cuatro meses Y mire Trabajé cuatro meses Camarada Yo llegué como de trece años Aquí al Cuco A trabajar Y mire Como estábamos haciendo Un rancho A la orilla del mar Salían las lanchas Enfrente de nosotros Baja Chivo Y como yo era el único Maje que andaba allí Chiquito Ajá Me comenzaron a mandar Con una cubata A pedir pescado Me mandaron a pedir pescado Chivo Me fui Me regalaron al principio Original Todos los días Todos los días Tipo nueve días Salía en las lanchas Y yo iba con mi cubetilla Después ya no fue una Camarada Fueron dos Ajá Me llenaban de langosta Y la otra de pescado Y nos echamos un sopón Y al final Camarada Me dice Cheros Y todo De los lancheros No, pero todos los días Como iba a pescado Sopones Que nos echábamos O sea que Primero te ocupaban De maje Pero después te sirvió Para hacer amistades Ajá Me dice Cheros De todos los lancheros Y aquí Y aquí A la zona de pescado Le echan verduras Ajá De verdad Repollo Y todo Aquí